¡Buenas señores! Traisteis el Shiburok. Hoy voy a traer un Pokémon distinto, un juego de Pokémon distinto, un juego de Pokémon en que intenta murar el sistema de mundo abierto, ¿vale? Quizás no se llegue a apreciar eso del todo bien en el primer gameplay, pero bueno, haremos más, ¿vale? Haremos más. Es interesante también hablar del nuevo patrocinador del canal, ¿vale? Un juegazo que vais a verlo a continuación. Para mí, sinceramente, lo que más me ha gustado de este plan de videojuego es que no es solo coleccionismo, que si te gusta el coleccionismo puedes jugar, que si te gusta la historia profunda puedes jugar, que si te gusta simplemente la acción puedes jugar, que si te gusta básicamente un juego que tenga todo eso es este. La verdad es que enfrentarte a monstruos gigantes, enfrentarte a dragones, enfrentarte a un montón de enemigos para mí es importantísimo porque da mucha diversidad a los combates y dentro de lo que cabe me flipa. Se trata de Raid, Shadow Legends, ¿vale? Es una bestia de juego. Parece mentira, ¿vale? Parece que no, que está el tema preparado, tal y cual. Es una bestia gráfica de juego, uno de RPG más ambicioso de 2019, más de 10 millones de jugadores, espectacular, ¿vale? Antes de nada, empezar a jugar un ratito, nada, un minutito para que veáis cómo funciona todo esto. Se pueden jugar contra bosses gigantes en Raid, IPVP... También decir que hay más de 100 personajes distintos para conseguir y que el juego es completamente gratuito. Todas las personas que puedan jugar ahora van a tener un login consiguiendo pechado objetos distintos raros durante 90 días. Y aparte, si lo descargo en la descripción me va a partir con una bonificación extra. Último, me gustaría enseñar mi campeón favorito, ¿vale? Está increíble. Voy a ver la calidad gráfica que tiene. Este es la tiradora de nivel 2, F oscuro. Fijaos los detalles que tiene en la espalda. Que es de locos, tío. Que es un juego de móvil, es de locos, ¿eh? Aquí se le puede equipar un montón de cositas, ¿vale? Se le pueden poner un montonazo de equipamiento para mejorar las estadísticas de los personajes y tal. Aparte, el juego está completamente en español para que no tenga ningún tipo de duda, no va a entender nada. Y es espectacular. Por último, aparte de que el juego, lo digo yo, que está increíble, no solo lo voy a decir yo, sino lo dicen todas las personas que le han votado. Que estáis viendo ahí que el juego tiene una expuntación casi perfecta en Webplay, ¿vale? Así que nada más. Dejo el enlace en la descripción. Recordad que tenéis un boludo de 90 días para conseguir objetos nuevos y obtenéis una ventaja nada más antes de descargar en la descripción. Juego completamente gratuito y juego recomendadísimo. Vamos con el vídeo. Por cierto, en este tipo de videojuegos es muy importante las monedas, ¿vale? Si descargáis el juego con el link que tenéis en la descripción, empezaréis con 50.000 monedas ya de antes. Y podéis conseguir un campeón épico también gratuito. Así que descargarlo del link porque está... esa oferta está increíble. Bueno, ha sido detrás de los detalles y luego que hacéis muchísimo tiempo que os traigo un análisis de Harron. De Pokémon tenía muchísimas ganas de volver súper fuerte. Mi colega Broly, súper sea legenda, también está rabioso, perdido. Y tiene muchas ganas de seguir en el canal a partir de ahora. Así que seguramente salgan los vídeos. Pero bueno, vamos a dejar la de Broly que no tiene ningún tipo de sentido en este vídeo. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar el juego de Pokémon de mundo abierto, ¿vale? Me parece que lo he enseñado un par de veces en el canal, pero como hay tanta gente nueva que entra todos los días, me gustaría refrescarlo con un vídeo muy interesante en el que se enseña cómo es un mundo abierto dentro de un juego de Pokémon con base clase, como puede ser Pokémon Rubí o Rojo Fuego. ¡Dentro vídeo! Pues tú tienes que suscribirte, ¿no? En plan, vamos a intentar romper el récord de suscriptores en un día. Vamos a intentar conseguir... Venga, 500 suscriptores. Si conseguimos 500 suscriptores en un día... Cuidado, que a lo mejor un sorteito de este... Bueno, no de este, pero sí a lo mejor de un Broly tal cual como es. Cuidado. Pues estamos en Pokémon Crash, de mi... Uno de mis mejores colegas, llamado Redmoor. Le ayudé a hacer... Nada, en la gilipollez gráfica. Pero, en gran parte, este juego tiene un toque muy personal. Se puede hacer apuestas, se puede crear tu propio Safari, por así decirlo. Puedes hacer inversiones para conseguir más monedas. Estamos muchos Runhackers dentro del juego como superlíder de gimnasio. Realmente se puede ir a la ciudad final, se puede ir a una ruta en el que haya Pokémon a nivel 40 hasta otro nivel 1. Es un mundo abierto, ¿vale? Pero tiene su historia, ¿vale? Vamos a comenzar a leer un poquito. Y si os gusta mucho este tipo de vídeos, reventáis al botón de like y suscripciones, pues seguramente hagamos una miniserie de este juego, ¿vale? Hola y bienvenido a mi mundo, mi nombre es Redmoor y soy el creador de este hack que está a punto de jugar. Pokémon Crash, ahí lo tenéis, ¿vale? Él fue de las primeras personas en Pokémon Rubí en investigación y tal para cambiar el fondo de batalla y cambió el fondo del Profesor Oak. Compartió esa información y gracias a ese descubrimiento se pudo cambiar el fondo de Pokémon con Aventura. Así que hay que estarle agradecido también por ello. La finalidad de este juego es que disfrutes y para ello hay disponibles muchas rutas. Ahí se hagan Rydon, pueblos y ciudades donde encontrarás decenas de nuevas mecánicas. Ojo, nuevas mecánicas. Nombre, protagú uno, Redmoor Edu. Edu se llama él, pues le vamos a ponerle de nombre Oscar, ¿vale? La introducción del personaje, por así decirlo, está bugueada ahí, pero no pasa nada. Le ponemos de nombre Oscar. Ahí estás. Oscar, sí. Genial, estás a punto de comenzar y disfrutar de la aventura. Y recuerda, no borres la carpeta al terminar el juego, puede serte útil. Disfruta de la aventura que te espera y no dejes nunca divertirte, que es lo más importante. Presta atención a todo para mejorar jugabilidad, etc. Habla el director. Voy a hablarte de qué es un gobierno. Ese es el director, ¿vale? Y abajo supongo que salen los guardias, ¿vale? Atención. Un gobierno es un grupo de personas. Un grupo de personas que dirigen cierta región. Pero no te equivoques. No son las personas que ves diariamente por la tele. Votando leyes o dando discursos. Habla de los políticos, ¿vale? No. Este juego también tiene un trasfondo político brutal. Muy bueno en historia, ¿eh? Los gobernantes son los que están en la sombra. Personas ocultas, sin identidad, sin vida, sin hogar. Pero a su vez, viven en pueblos, hacen la compra en el mercado y curan a sus Pokémon en los centros normales. Habla como la inversión de Pokémon. Es decir, nosotros podríamos hacer el día a día comprando, pagando las facturas, yendo a por los niños al colegio, etc. Pues aquí el día a día de ellos es curar a los Pokémon en el centro de Pokémon, comprar el pan, etc. Esas personas son gente cotidiana, como tú y como yo. Hablan con la gente, tienen mascotas, ven la tele, pero ten por seguro que todo lo que hacen es una falsa. Empiezas fuerte, ¿eh? Ellos te conocen perfectamente. Saben que compras, pero te lo preguntan. Saben que Pokémon tienes, pero se sorprenden al verlo. Todo lo que hacen es una gran mentira, pero les ayuda a pasar desapercibidos, y si ven algo raro, te mandan a la jaula. Mucho ojo con este concepto, la jaula, porque es vital... Eh, voy a la cámara, una cosita así, ¿no? Más centradita. Es de vital importancia respecto a la trama, ¿ok? Dice el, el, el... No es el, el, el... El chaval rubito, ¿vale? Para que entendáis. ¿Se refiere a la cárcel, señor? Ojalá fuese a la cárcel. En la cárcel tienes una vida. Saber cuando de día hablar con gente... Ah, la cárcel. La jaula es totalmente distinto. Nadie sabe nada de ella porque nadie ha podido salir. Y es más, ha desaparecido de la sociedad. Seas quien seas, si entras, tu rastro se borrará. Y nadie más se acordará de ti. Ni siquiera de tu familia. Y eso, mi querido amigo, es un gobierno. Ahí entran los policías. Se sorprende en plan... Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y se lo llevan, ¿no? Vale, aquí nos habla un chaval. Y nosotros supongo que seremos el de la izquierda, quizás. Sí, supongo que seremos el de la izquierda. Alguien, ¿vale? No sabemos quién es actualmente. Dice... Está en el centro de Pokémon. Si no lo hubiese llevado, habrían muerto. ¿Cojones? Espera, ¿qué ocurre allí? Lleguemos al centro de Pokémon. Vale. ¡Ojo! Hostia. Ah, vale, vale, vale. Me raya, digo. Hostia, se llama como yo. Es que le he puesto el nombre al player. Es lo que tiene que en el juego de Pokémon puedas poner tu nombre a las personas. Que pareces tonto. Pero bueno. Dice Oscar. Parece Alex, Tom y María. ¿Luchando? Dice Tom. Venga, Pikachu. Finaliza con trueno. Pega dentro un aco. Y se ve que el Louro ha cerrado los ojos, ¿no? No, vos, Louro. ¡Levanta! Déjalo. Está bien claro que trascendimos demasiado pronto. Ahí está el jefe. Ahí, el jefe. Los súbidos. Será lo común, entre comillas, los policías. Y el que manda que va trajeado seguramente será el líder de este escuadrón, entre comillas, ¿no? Les pido perdón, jefe. No volverá a ocurrir. Pikachu, será mejor que vuelvas. Ya hablaremos tú y yo. Y vosotros, si pensáis que por ganar a un misero soldado os habéis salvado, vais listos. ¡Ey! Cumplimos nuestra parte. Debe dejarnos marchar. Ni hablar. Se han activado un botón y... Chicos, ¿qué está pasando? Disponeros a conocer nuestras instalaciones. Y caen en una trampa multífera, ¿no? Han caído como a un túnel subterráneo. ¡No! ¡Alep, Tom, María! ¡Eh! ¡Demonios! Son amigos suyos. ¿A qué estás esperando, soldados? ¡Cráedmelos! Era bien, era por nosotros. Vale, no han visto. Bueno, han visto a los 15 kilómetros, en verdad, ¿eh? Tío, tenemos que la ganar de aquí. ¡Corre! Ahí vienen los guardias por nosotros, que no han visto. Ahora sígueme, que me sea un sitio de esta ruta que no nos encontrarán. Bueno, pasamos por aquí, damos una especie de mini rodeo entre los arbolitos, tal y cual. Nos metemos por aquí. Seguimos para arriba. Claro, ellos siguen bajando, ¿no? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué se venía para nosotros? ¡James! ¿Qué haces? Se han ido por aquí. ¡Menos mal! Menos mal, ¿eh? ¡Luchi! O Lucy. Vamos a decirle Lucy, ¿vale? Ya se ha ido. Ya está mi perra ladrando como en todos los vídeos. Vale, pero vuelvo aquí, que quiero enseñarte una cosa. Volvemos con él. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? Es un sitio que casi nadie conoce, una especie de bosque. Me gusta venir aquí y estar solo y pensar en mis cosas. Parece un sitio tranquilo. Y lo ves, es un lugar especial. Perfecto para desconectar. ¿Y qué haces aquí todo el tiempo? Bueno, no sé decirte. Creo que lo entenderán mejor si me sigues. Mente cuando le haya echado un vistazo a la ruta. Vale, se va por ahí. Este es nuestro colega seguramente, ¿vale? Tenemos la mochila aquí. Tenemos las opciones, que no podemos hacer ningún cambio aparentemente. Tenemos la imagen del entrenador. Y poquito más. Ya tenemos las zapatillas para empezar a correr. No tenemos Pokémon, por lo que no podemos luchar con ningún Pokémon salvaje. Y entramos en esta casa, ¿no? Bien, supongo que ya habrás visto que este bosque es un poco pequeño. Aunque así tiene zonas muy curiosas. Te las mostraré. Esta casa lleva abandonada mucho tiempo. Cuando descubriste el sitio, ya estaba así. He pensado en reformarla, pero no encuentro utilidad alguna. Quizá como base secreta, quizá en un futuro, ¿no? Esta hierba sirve de escondida para numerosos Pokémon un tanto raros. Algunos de ellos no lo verás en ninguna otra zona. Ah, algo importante sobre esta zona es que hay ciertos Pokémon endémicos. Es decir, que una vez que te enfrentes a ellos, no lo verás encontrándolos nunca más. Ojo, ¿eh? Si quieren un consejo, procura Cap. ¿Pero cómo sé yo que es un Pokémon endémico? También deberás saber que esta zona de hierba, tras estos árboles, es completamente distinta a la que acabamos de ver. A la que no sé por qué ocurre, pero eso sí. Hay ningún Pokémon común en esta zona. Ojo, ¿eh? Siempre saldrán distintos. ¡Qué guapo! Seguimos avanzando, aparentemente sin ningún tipo de intención de entrar en la casa. Y finalmente me gustaría enseñarte esa montaña. No tiene nada de especial, pero me gustaría subir alguna vez a la cima para contemplar el paisaje. La montaña altísima, ¿vale? Un momento. ¿Qué demono es eso? ¿Es una entrada? ¿Hay una cueva? Claro, seguramente Luchia ya está aquí mucho tiempo. Pero nunca ha decidido explorarla como tal, ¿verdad? Nunca había visto esa entrada y me sé este pequeño bosque con la palma de mi mano. O sea, a lo mejor mirar a ver qué ha pasado. Recordamos que esto es una especie de introducción para conocer un poquito y conectar con los personajes, tal y cual. Pero que realmente cuando tenemos el control del player por toda la zona es un mundo abierto. O es la intención que era hacer Redmoor. Lo veremos con un poquito más de proximidad en el juego cuando avancemos en la trama, ¿vale? Efectivamente se ha entrado en una cueva. ¿Cómo habrá ocurrido? Será cosa del terremoto. No sé, pero tenemos de ganas por entrar. Vamos. Entramos con Luchi. Vamos a dar... Ah. Le podemos dar a un rodeo para entrar a la... A lo que es... Eh... Lo diré que soy un poco tonto. A lo que es la cabaña esa reventada, ¿vale? Que me gustaría explorarla. Es increíble. ¿Cómo ha podido estar oculto esto después de tanto tiempo? No me lo explico. Está claro que se ha molestado en ocultarla por alguna razón. Quizá guarden algo importante. Tiene razón. Deberíamos investigar la cueva. Yo no he dicho eso. Venga, no seas envidioso. Investiguemos. Está bien. Vayamos a explorar. Ve... Ve tú delante que yo te voy siguiendo. Andaluchi, tú también. Vale, aquí no se puede porque hay una roca. ¡Ojo! Atención. Parece que esta roca puede ser picada con algún tipo de pico. Ya no hay golpe roca. Hay pico, eh. Cuidado. Ey, ¿qué ocurre? ¿Por qué te has parado? Mira lo que hay allí. Dos pokeas, ¿vale? Son dos pokeas, ¿vale? ¿Será aquello que tanto se esfuerza en ocultar? Claro, será que a lo mejor hay ciertos enemigos que esconden aquí las cosas, ¿no? No sé, pero será mejor mirar qué tiene. Mirad, la puede encontrar algún pokemon dentro. Vale. Hay una pequeña inscripción. Se puede leer Charmander CS2K. Hay una pequeña inscripción. Se puede leer Squirtle CS2K. CS2K. Lucha, hay un Charmander en una y un Squirtle en la otra. ¿Qué hacemos? Uno para cada uno. Eso ni se pregunta. Venga. Pues cogemos al Squirtle, tío. Me gusta más Squirtle que Chavizar en realidad. ¿Qué le pasa a mis perros, tío? ¿Por qué ladran tanto? No lo entiendo por qué ladran tanto los vídeos. Tío, tenemos que cargarnos de aquí. ¡Corre! En verdad, ya habiendo robado uno... Escucha el nivel... Empieza el nivel 7. Pero ya habiendo robado uno, podríamos robar otro perfectamente. Si a lo mejor me voy a buscar a Luchi. Vale, bajamos por aquí. ¿Dónde está Luchi? Atención. Oscar, tengo que contarte algo. Se me está yendo de las manos y al final acabará salpicándote. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si queréis saber qué ha pasado, lo tenéis que ver en el próximo capítulo, ¿vale? Si reventáis el botón de like y llegamos a la meta de suscripciones que he pedido, habrá un sorteo de un Broly tan gigantescamente increíble como este. Y aparte de eso, pues seguiremos trayendo la segunda parte de este pedazo de vídeo, ¿vale? Este pedazo de videojuegos. Recuerda que podéis cargarlo en la descripción, suscribiros y dejar un buen like, todo ese rollo y un poquito más gente. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!